Estas son las mañanitas que cantó el rey David a las muertas ya no olvidan que las cantamos así despierta, despierta, mira que ya marchó ya los pasmarillos cantan, la luna ya se metió Feliz cumpleaños baby, esta super vieja Pero te falta un año para 13 Duérmete ahora A dormir A dormir Ya te puedo ir a dormir, solamente quería, espera que van las 12 ¿Qué hora es? Las 12 y 1 12 y 1 Hoy arrancas tu cumple en New York Ay Dios mio Y ya empiezo por dormir Duérmete Vamos caminando hacia Walgreens, vamos a comprarle un pastel a Miranda Con las 8 y 20 Para despertarla con pastel, ojalá haya pastel en Walgreens Y hoy vamos a ir a Central Park, porque Miranda es lo que quiere hacer y también vamos al Museo de Historia Natural, pues queda por allá y es lo que Alejandro quiere hacer y ya. Es todo Tenemos que recurrir a la idea del helado para pastel, pero dice Happy Birthday Miranda No es tan mal Entonces es super bien, ya vamos de regreso al hotel Y David Y David a las muchachas bonitas Las cantamos así Despierta baby Despierta baby, despierta, mira que ya avaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Mira tu pastel Mira tu pastel baby Mira lo que dice Que dice el pastel Que dice Que le metas la cara Y then hijo de verdad Which little chain Happy Birthday Miranda Happy Birthday Miranda Happy Birthday Es de helado Es un pastel de helado Como el de papá Ahí está El dron Nada, ya tenés dos reyes Muy grande Esta otra de la luz La doce, la doce No, era la doce ¿Qué? ¿Cómo se da la doce? El doce, la doce Bueno, entonces ¿Qué sigue? Abre tu regalo ¿Qué es cumple hoy? Sí ¿Feliz? Sí, ya está bien ¿Qué vas a hacer ahorita? Vamos a desayunar en algún lugar Porque Star Wars está Lleno ¿Qué desayunas hoy? Un sándwich, una papa y melón Melón, yo más o menos sándwich, papa Piña y naranja Y un jugón salas ¿De qué es cumpleaños? Yo ¿Qué pedajas? Estamos de vuelta en el bus Vamos Son las Había otro bus 11 y media 11.30 Y vamos a ir otra vez A Central Park Bueno, en el camioncito No hemos quedado en Central Park Vamos a ir a Central Park Al Natural History Museum Y al Zoológico El Pensador Alejandro Y ya tenemos a Valentina en el paseo Después de una semana ¡Tengo mi anillo! ¡Miranda! 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 ¿Qué tal es un mensaje de la primera vez de Miranda? pero estaba larguísimo y súper aburrido, encontramos a Rex y ya, pero no pudimos pasar porque tocaba pagar 5 dólares más, y, ¿qué? Ah, fuimos a comer a Shake Shack hamburguesa, estaban buenas la verdad, y luego vinimos caminando, estamos en Central Park y Miranda por su cumpleaños, quiso entrar al zoológico, estamos en el zoológico, que cierran en media hora, y Valentina ya no tiene memoria, pero está tomando las fotos a Unes No Leopard. ¡Ay, mira eso! ¡Ay, esa bebé! 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 Compramos un waffle. ¡Ah! ¡Si esto lo van a tirar, es una bebé! ¡Mirando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estaba muy caliente! ¡Está tan caliente! ¡Está tan caliente! ¡Está buenísimo! ¡Sabes qué! Voy a poner una servilleta. ¡Ve, porquerieta! ¡Aquí tenía una servilleta! ¡Mira! 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 el zoológico. Y ya nos salimos de ahí, nos comimos un waffle. ¡Ah, ya les mostré el waffle! Y... Estamos tratando de volar el dron de Miranda. Pero Miranda, déjalo ahí. Si lo mueves no puedes agastar el un canto. Estamos tratando de volar el dron. A ver, yo lo grabé. A ver... No vuela, porque no se ha estado utilizando. Bueno, no sabemos cómo funciona. No saben, bueno, no pudimos volar el drone y vamos a ir a cenar, parece. Estamos en Olive Garden, Dani se quedó en el hotel dormido, estamos comiendo, compartimos pasta yo y Miranda. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pide el deseo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ja, ja, ja!